Cachorrico 5 por un sur ya compraríamos Cachorrico 5 por un sur ya cada paga una comprada una, dos, lo que sea la cosa que tiene es comprar algo pan cachillo carioca 5 por un sur no salió ni un maricón porque el maricón es de cance ahí tiene los ricos pan de anil pero en San Andrés hay cabros también? pan cachillo carioca 5 por un sur si hay Cachorrico 5 por un sur no sale porque no hay cabros Cachorrico 5 por un sur si a los cabros no les gusta el partido son feos los cabros pan cachillo carioca 5 por un sur son feos gordo ahí tiene los ricos pan de anil pero son chichiboros o son tíos? pan cachillo carioca 5 por un sur son tíos en el mayor medio son tíos tíos? son muy feos llegó el cacho cachorrico 5 por un sur y una mujer es bonita y una mujer es bonita y el cabro tiene que ser más bonita Cachorrico 5 por un sur son así negros cabros 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 pan cachillo carioca 5 por un sur pan calentito pan calentito llegó el cacho cachorrico 5 por un sur jajajaja pan calentito faltó decir pan calentito pan calentito 5 por un sur si no dices calentito no dices quema 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 la mano pa calentito está más frieza quema quema pan cachillo carioca 5 por un sur jajajajaja al cielo rico pan calentito ahí hay leña mañana pan calentito carioca 5 por un sur yo voy y me dice que no hay ahí tienes que ver si yo te vi que estabas disparado conmigo llegó el cacho cachorrico 5 por un sur no estaba tu anda bien anda bien cachorrico 5 por un sur dime aquí donde a las 6 10 gana no pero vas temprano cae las 1 o 2 allá pan cachillo carioca 5 por un sur ahí tienes los ricos pan de anel cachorrico pan cachillo carioca 5 por un sur regalo regalo no se vende regalo que regalo estas loco o que es que mira llegó el cacho cachorrico 5 por un sur cada esquina yo tengo que vender y como no he venido regalo cachorrico 5 por un sur ya sigo caminando te gusta regalar la plata o que tu sabes para regalar pan cachito carioca 5 por un sur pan ahí tienes los ricos pan de anel pan cachito carioca 5 por un sur eres flash cómo está el flash más rápido llegó el cacho cachorrico 5 por un sur me gusta si es más rápido si es más rápido cachorrico 5 por un sur este es el parque san Andres vamos a la feria vamos a la feria ahí tiene los ricos pan de anel pan cachito carioca 5x1 llegó a cacho, cacho rico 5x1 cacho rico 5x1 hay juegos pan cachito carioca 5x1 hay una chica ahí tiene los ricos pan de anel pan cachito carioca 5x1 en el partido en el partido con su ropa de fútbol llegó a cacho, cacho rico 5x1 piensa que esta jugando a los fanatic cacho rico 5x1 5x1 acá a la gente le gusta el fútbol los chibolos están estrenando pan cachito carioca 5x1 hay chibolito que a veces la raja lo caga ahí tiene los ricos pan de anel ya lo viste peru chile viste pan cachito carioca 5x1 nadie ganó ahí estaba mirando a compuche estaba chupando compuche 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 llegó a cacho, cacho rico 5x1 chupando este mata rata cacho rico 5x1 si el compra eso el compra yo no tu lo has invitado cerveza y pisco pan cachito carioca 5x1 mata rata también jajaja ahí tiene los ricos pan de anel una cachito carioca 5x1 jajaja pan cachito carioca 5x1 diablo no quiere cacho pero ya ves para que le das cacho a ver si me equivoqué llegó a cacho cacho rico 5x1 ay ya ya se equivoca ya ven cacho rico 5x1 ya no hay se esta acabando mucho cacho mucho cacho trae usted pan cachito carioca 5x1 jajaja diablo mucho cacho ahí tiene los ricos pan de anel mucho cacho te gusta dice y pan cachito carioca 5x1 jajaja mucho cacho trae jajaja oye diablo no dijo nada llegó cacho, cacho rico 5x1 jajaja diablo no dijo nada no jajaja cacho rico 5x1 jajaja esta bien jajaja esta silbando ya creo jajaja pan cachito carioca 5x1 jajaja se que va a pasar a ver escuchando jajaja relleno para el rato jajaja 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 pan cachito carioca 5x1 jajaja 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 cacho rico 5x1 todos los negociantes tienen eso o no? ya vendimos ya vamos a ir cacho rico 5x1 jajaja vamos a la feria vamos a la feria vamos a la feria ahí va a ser rayado y va muy bien pan cachito carioca 5x1 jajaja 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 en la noche pan cachito carioca 5x1 jajaja vamos a ver exfeir vamos a traer en el puno pico 5x1 jajaja porque la minta le dijo que traje muchos pero si a nadie le gusta, a ti te gusta caso? a ti no te gustan los cachos? a ti no te gustan los cachos? a ti si? a ti si? a ti si? a ti si? a ti si?